¿Cómo se llama él? Danilo Ventura y le dicen Danielito ¿Tiene padecer de algún tipo de situación especial o qué? Sufre de trastornos mentales ¿La última vez que ustedes lo vieron entonces? Se dio el lunes eso de lado de la casa ¿Dónde viven ustedes? En la Manda Mirabá, calle Gatones de Línea 23 ¿Usted recuerda cómo anda vestido él? Sí, aquí tengo la foto de él de la última vez Perdón, deben de mostrársela ¿Qué pedirle a cualquier persona que tenga algún tipo de información? ¿Dónde pueden comunicarse con ustedes? Bueno, sí, por favor, que me comuniquen y me llamen al 809-962-2062 a Danilo ¿Cómo se llama él? Danilo Ventura y el dicen Danielito ¿Cuántos años tiene él? Él tiene 35 ¿El nombre suyo es? Danilo Ventura ¿Qué le pide a la población? Quien sea que lo vea, que nos van a informar, sea quien sea ¿Cómo se sienten ustedes en estos momentos? La audazada, desde el lunes hasta ahora, ya saben ¡Ah, sí! ¿Qué le pide a la población? ¡No!